Orgullosa por recibir esta declaratoria, es decir, es una de las tantas menciones que tiene el museo, ya que tiene una trascendencia muy amplia en lo que es social, cultural, educativa sobre todo, porque es un instrumento y una herramienta para nuestros alumnos. ¿Desde qué año funciona el museo? Bueno, esto empezó a gestarse en 1958-59 y se funda en 1960, desde entonces está el museo. En primer lugar, muchas gracias por haber reconocido la tarea que tiene el colegio y en la que nosotros simplemente aparecemos para compartir el proyecto, pero en realidad hay mucha gente trabajando, mucha gente que durante años viene aportando a esta tarea y sobre todo muchos alumnos que se han involucrado, particularmente en el archivo. Tenemos un reservorio material importantísimo a nivel de fuente histórica que está siendo recuperado, puesto en valor y, bueno, se está trabajando en una primera instancia a nivel docente. Y ahora se van a incorporar alumnos en la digitalización de ese material. Así que todo esto nos sirve de estímulo como para saber que esta tarea no solamente se reconoce, sino que va a ser recibida en algún tiempo por la comunidad. Hemos entregado junto con el presidente del Consejo Deliberante esta minuta de interés cultural y educativo por el trabajo que viene realizando el museo en el marco del Colegio Nacional, nuestro querido Colegio Número 1. Y hemos visitado, como tantas veces, las instalaciones del museo. Hacemos propicia la oportunidad a la comunidad para que pueda conocer este espacio tan importante, tan vital para la ciudad de San Salvador de Jujuy. Un espacio con tanta historia y es por eso que en la Semana de los Museos hemos venido a hacer entrega de esta declaración que manifiesta el interés del Consejo Deliberante por poner en relieve instituciones que vienen trabajando desde hace décadas por la cultura, por la educación en nuestro medio.